Música Pues arrancamos esta segunda parte de nuestro Deportivo Mogán Ya les contaba que íbamos a hablar de un deporte que en los últimos años pues siempre da alegrías al municipio de Mogán y recientemente lo hemos venido comentando en nuestro programa de deporte y también en nuestros informativos porque las canchas del Club Betancal Carmen han sido el escenario de diversos campeonatos en estas últimas semanas y en dichos campeonatos siempre ha habido buenas noticias porque el club del municipio pues ha resultado ser ganador y hoy con nosotros pues recibimos aquí en el Deportivo Mogán al presidente LL Espololo Santana Pololo, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas tardes Gracias por venir, eh A ustedes por recibirme Al final las agendas se han puesto de acuerdo con esto de que está siempre trabajando y hemos podido hacerlo No, me cogiste, estoy diciendo que salí el martes de vacaciones y estaba preparando todo para salir de bien Oye, lo primero felicitarles, ¿no? Muchas gracias Porque Copa Presidente lo último, regional de tripletas y Copa Gran Caribe también lograda Exactamente, sí señor Los tres tributos no han venido de gloria porque realmente nos han salido las cosas bienísimas Agradecer también a mis dos compañeros que llevamos años juntos y nos compenetramos Y a nivel de Gran Canaria nos han salido bienísimos Lo que es tanto la liga como las distintas competiciones Oye, hay que primero hablar lógicamente de los triunfos deportivos, lo importante Pero también de que las canchas de aquí del municipio siempre las escojan para Ya viene siendo así habitual en los últimos años, que yo recuerde, ¿no? Exactamente, se hizo antes de la pandemia que fue en el 2019, 2017-2019 Se hizo la competición por tripletas Se hizo la liga de la... por selecciones Y también la de la competición de Femina Y tú me decías que aquí no hay otro secreto, sino que las canchas están en buenas condiciones Y que lo que se encuentran en el resto de lugares parece que no están del todo bien, ¿no? No, vamos a ver, eligen lo que es el tema de las canchas por el espacio que tiene Porque normalmente son de 16 para abajo Aquí podemos sacar nosotros 16 Hay canchas en el municipio, bueno, en distintos municipios, en el castillo son grandes Pero ahí se puede sacar, en máximo son 14 canchas Ya entonces, y tiene que tener unas medidas Entonces si no reúne las condiciones de esas medidas, no la puede practicar Entonces, buscando unas medidas que son de 3.50 para arriba Entonces la podemos sacar Aquí la sacamos nosotros de 3.70 y sacamos los 16 canchas ¿Dónde está el secreto para ser ganadores cada vez que están compitiendo? El tiempo, ¿no? Tú me decías, ¿no? Ya llevan años ahí compenetrados, ¿no? Llevamos un 3 años juntos, nos compenetramos Mi yes nos lleva 4 años con nosotros Y se ha adaptado, se ha adaptado bien Porque antes jugaba con el equipo de su barrio, que es el Arimaguada, en Teldi Y después que estaba con mi hija, se vino con nosotros y lleva con nosotros de ese tiempo Y pues, buen fichaje entonces No, sí, 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 realmente, buen niño, buen competidor, le gusta competir Y ahí está, y tanto él como David Un deporte este, Pololo, nosotros que somos unos absolutos desconocidos del mismo De mucha precisión, de mucha concentración, ¿no? ¿Qué aspectos son los más destacados que hay que tener en un buen jugador de petanca? Yo creo que el buen jugador es tener ganas Tener ganas, tener ganas de competir Porque hay muchos que no vienen a competir ni vienen a pasar el rato Y yo siempre digo, yo para pasar el rato me quedo en mi casa Porque yo cuando voy, voy a ganar Y no digo nada, nunca nada por perdido Y eso es el secreto que tiene la petanca Es luchar hasta el final Porque esta misma semana íbamos ganando la partida en la final Íbamos ganando 5-0 Nos pusimos 8-5 Y al final la ganamos 13-11 Compitiendo hasta el final Y nunca la damos por perdir Y el secreto ese es tener ganas y luchar por lo que te gusta ¿Cuántos años llevas ya en el club, Pololo? Yo llevo en el club, empecé jugando Cuando lo que creo, no sé si lo conoces Manolo Betancourt fue el primer presidente que tuvo el club Luego falleció en el 2002 Y a raíz de ahí yo me quedé como presidente del club O sea que estamos hablando de 20 años 20 años llevo ya 20 años de presidente Y desde el 79 llevamos lo que es jugando a la petanca ¿Y cómo ha sido la evolución en este último tiempo? Donde hay tantas alternativas y donde la gente Le cuesta a veces pues estar en un club Estar continuamente ¿Cómo ha sido todo eso? Yo creo que, bueno El entorno de las... Al principio nosotros empecemos a jugar aquí En lo que es en el Muey Luego eso se nos hacía Chico Y teníamos que formar un club como quería que sea Como fue el Sierra Entonces el ayuntamiento nos dio la solución De hacer aquellas canchas Las hicimos Y a raíz de eso teníamos una afición terrible Había gente que teníamos cerca de 40 años Que inclusive David Silva fue jugador de petanca Juvenil Juvenil Y te digo que ahí Había afición Pero parece que a la gente le cuesta de caminar De llegar Pero de todo favor Hay que decir que le está pasando Si ya le está pasando a deportes como el fútbol Hablábamos antes de empezar la entrevista A la lucha canaria Que había una afición tremenda Imagínate la petanca Exactamente Que no salen ustedes en los informativos todos los días Por eso te estoy diciendo que El tener gente que le guste esto es muy poco Y la gente Te digo sinceramente Alejandro La gente es que son cómoda Son cómoda Y por dar un paso le cuesta Ya Hoy tiene más ganas la gente mayor Que la gente joven Si, si, si Es que Fíjate estos días A veces yo que estoy por ahí en las redes Y leyendo un poco Lo que ponen algunos compañeros Hablábamos de De Vizcaíno Que es el presidente actual de la federación de aquí Y ponía una publicación en sus redes sociales Aprovechando su presencia en un campeonato nacional De los más pequeños Y hablaba precisamente de que Se asocia siempre este tipo de deportes a mayores Y quizás es porque a lo mejor falta un poco también de promoción No sé si crees tú que también va por ahí Para promocionarlo entre los más pequeños Yo siempre he dicho que El club de petanca del Carmen Siempre tiene las puertas abiertas Para quien quiere ir a jugar Yo no los obligo Eso tiene que salir de la persona De la persona Porque tú obligar a una persona ahora a jugar a la petanca Es decir como que lo estás Lo estás empujando a una cosa que no le gusta Ya Entonces esto tiene que salir de la persona O de los padres que lo inicien Dice, mire, vete a practicar la petanca Que es un juego bonito Que es un juego entretenido Un juego de amigos Y realmente es donde realmente hace sociedad Pero la gente no quiere Además allá Te digo, estoy hablando de unos 5 o 6 meses Me llamó una señora Diciéndome que había que hacer Para iniciar a Lisboa En lo que era en la petanca Me llamó Yo no la he visto Ya Yo no la he visto Y ustedes ahí están Pololo, ¿cuándo? Para aquellas personas A lo mejor que ahora la están viendo Y aprovechando De miércoles a domingo Que es cuando se abre lo que es el club Y están todas las tardes ahí Realmente Realmente Dependiendo del trabajo que tenemos ¿Me entiendes? Ahora Yo siempre La gente que me llama Yo puedo dar el número de teléfono Que me llame Y que si quiere iniciarse Que no hay ningún problema Que se inicie en lo que es la petanca Los que no fallan cada año Que yo los veo Cada vez que voy por ahí Son los extranjeros Que no vienen Que siempre están ocupando las canchas De extranjeros tengo yo ¿Qué digo yo? Extranjeros tengo Yo censado Censado Porque yo lo que tengo que Como no los conozco Ya Como no los conozco Yo los voy censando Los voy poniendo en el libro de registro Y censados son 1.400 y pico Extranjeros Extranjeros Pero ¿Qué pasa? Que da de alta a 1 O a 3 Y se te mueren 5 Entonces como no los conozco Digo bueno Si el año que viene Lo menos ya lo voy Lo voy quitando Porque no los conozco Gracias a Carmelo Gracias a Carmelo Que sabe un poco Sabe idioma Y él es el que realmente Me recoge los tickets Para yo Yo a renovarlo Y seguir adelante con ellos Y gracias a ellos Entre lo que Saco de los socios Y más lo que El bar me aporta Que es una aportación Que me da No es un alquiler Es una aportación Que le da al club Para que el club Sague Porque ahí no tenemos Ni entrada No tenemos nada No tenemos Y lo poco que nos da El ayuntamiento Con eso estamos escapando Gracias a eso Y también entiendo Que ahora mismo Nos está ayudando También lo que es El tema de los billetes De avión Y eso El cabildo Nos está dando El 90% O sea que no viene mal Cuando uno va afuera Que son afortunadamente No muchas veces al año Porque yo te he preguntado Un poco Cómo estaba esto Dividido En cuanto al sistema De competición Tú me decías Que son ligas En la isla Que luego tienen Una clasificación Para el regional Y luego Posterior clasificación Para el nacional Así que Serían pues dos viajes Tres viajes Al año En el caso De que fueran fuera Exactamente Y en caso Que los clasifiquemos Claro Depende de la clasificación Que tenga Durante el año Te digo Que nosotros Ahora mismo Como te digo El premio Que tuvimos ahora Al ser campeón Tenemos un premio Que nos concedió La federación Que es un campeonato Que se hace en Barcelona En Pota Brava Con todos los gastos pagos Que lo tenemos ahí Estamos clasificados Para ir a La Palma También Porque es el campeón De la Copa de Presidentes Y encima En julio Van dos equipos míos En dupleta Van a La Palma También en dupleta O sea que Están bien La temporada Y van a tener Esas bonitas experiencias En un torneo A nivel nacional Que no está nada mal Y luego el nacional Que me decía Antes de pensar Que se hace en Maspaloma En Maspaloma Sí señor ¿En qué fecha Por lo menos? Se hace el 20-21-22 El 20 es para que la gente Se adapte De mayo Ahora De mayo De mayo El 20 es cuando ya vienen Todos los equipos Y el 21 Creo que empieza A las 8 de la mañana Del sábado Y termina el domingo Creo que Sobre la 1 de la tarde ¿Y ahí en qué modalidad Competimos? Ahí está Comiendo Lo que es Primera Primera nacional Después está Primera De Primera masculina Primera Y después División de no Todas esas categorías Son las que van a entrar Exactamente Y ahí ustedes Van a estar En división de no En división de no Estarán Bueno y hablábamos De los miembros del club ¿Cuántos son ahora mismo En la actualidad? Ahora mismo somos 6 6 personas 7 personas Somos 7 Somos 7 Porque he tenido que Tirar a gente De afuera Porque la gente Aquí no viene Tengo tirada Tenía dos primos míos Que he jugado Los dos Por el tema De enfermedad Se han quedado Y he estado Y yo siempre he dicho Mientras esté yo Claro Que ahí se forman Esos equipos Ya sea tripletas O dupletas Exactamente O individual También competimos Individual Sí Competimos este año Individual Millen jugó Individual Se clasificó Pero lo que pasa Que no No se pudo No se pudo Se quedó en las puertas Pero está claro Siempre en equipo Es diferente ¿Qué les gusta más a ustedes? Yo me gusta más Me gusta más En tripletas En tripletas En dupletas Se une con la persona Pero te digo Para mí Yo personalmente Me gusta más La bola canaria ¿Sí? Sí, sí Que te iba a preguntar Que te preguntaba Y ahora que estamos En la entrevista Y podemos aprender todo ¿La diferencia Entre petanca y bola canaria ¿Cuál es? La diferencia Que le dije Antes de la entrevista Es la bola La bola La bola La bola Que es la de petanca Es de material de acero Puede ser de acero O hierro Y después La de bola Es pasta Es pasta Y el diámetro Es más Es más La de bola El máximo Creo que son 7,60 Parece que son Y la bola De La bola canaria Una bola Pesa casi un kilo Ya ¿Luego las normas Son las mismas? Por lo menos Digamos El formato de juego Casi igual Casi igual Casi igual Lo único que La distancia De la petanca Es de Mínimo De De uno A seis metros Y máximo A diez metros La petanca La bola Es hasta 15,16 metros Oye Y preguntarte un poquito Te he preguntado por aquí Cual ha sido la evolución En general En la isla Se ve gente Municipio de la aldea Que tiene buena afición Me decías que Se apartó Lo había bajado Un poquito En general ¿Cuál es Lo que te cuentan El resto de clubes De la isla? ¿Cuál es la evolución? Te digo Yo Miro por lo mío Yo la gente De afuera No veo Pero Se ve en ello Se ve en ello Porque Tanto el tablero Como el San Fernando Tenía Una afición terrible Terrible Una afición Que hacía en torneo Y eso Era una barbaridad Ah Que ha decaído En lo que ha decaído No sé Ya Te digo tampoco Pero Ahora mismo Los clubes Te digo Está el El Castillo Romerá Allí hay dos clubes Está la Caleta Está el Castillo Romerá Después está el San Rafael Que tiene una afición buena también Que junto también Está el San Rafael Con la Ciel Después está la Era del Caldón Que son los municipios Y Lo que es El Abajo La playa Arinal Son los equipos Más o menos Los que están Entre el sur Y el sudoeste Y después Ya de ahí para arriba Son todos De las palmas Hombre está claro Que los que están Están porque les gusta Como es el caso de ustedes Y porque Les gusta competir Y también vivir Yo que lo veía Estas últimas semanas Por aquí Y la gente subiendo Cositas a las redes Sobre todo De lo que se Al final De lo que va Esto es de hacer Afición De dar una vuelta Y ojo Luego competir también Pero El tema de De estar unidos Y como van los equipos Por ahí Veo que se lo pasan En grande Claro Yo te digo Es que lo que te estaba diciendo Antes Que lo mejor Que tiene la petanca Es el reconocimiento De la gente Cuando tú vienes Y que todo Si lo haces En tus canchas Que todo te salga bien Que todo esté perfecto Yo creo Yo Yo creo que la gente Conmigo no tiene Nada que decirme Porque me ven Y yo siempre Queda ver Que hay una competición Dios me esmero Que todas En mis canchas Además se lo he dicho A Luis Que en mis canchas Yo quiero que la gente Cuando venga Se encuentre las instalaciones En buen estado Que la iluminación Esté bien Que es lo que siempre Te recrimina El jugador Falta de luz Estamos ahí En un proyecto A ver si Si ya no Que están en camino Está en camino A ver si Nos aprueba ya El poner la luz Directamente De la red Porque ahora mismo Lo tenemos De la calle Porque no se ha podido Que no sé Si está bien decirlo aquí Pero bueno Son cosas que se van a Se van a intentar Solucionar Solucionar Y ahí estamos Y ahí estamos Que Según las palabras Del concejal Que Se va A modernizar Todo Y yo espero Porque por el bien De esto Por lo poco que tenemos Que se cuide Que se cuide Y Que la afición Que la afición Llegue Que la afición Llegue A la que es la petanca Y a la bolo Pues sí Si hay que hacer Alguna promoción Ya se verá Para que sobre todo Los más pequeños No sé si a través De coles A través de Bueno se pueden hacer Muchas cosas Pero Ahí El año pasado Creo que vino Un instructor Que está aquí En el instituto Que fue Dos veces O tres veces A dar A dar clase Allí al club Que me pidieron Las canchas Y digo Sin problema ninguno Las canchas Las canchas Las canchas las tiene Y fueron Gente del instituto Creo que lo tiene Lo que es en el programa Del Del propio centro Del propio centro educativo Exacto Que es lo de la bola canaria A mí me encantaría Que fuera la gente Y a la bola canaria Ese es el Porque Poloro No va a estar siempre Eso está claro Y paladar Que tengo yo Por eso decimos Que hombre Ahí están abiertas Y ustedes están abiertos A poder enseñar Y a que la gente Pues por qué no Quien quiera Quien quiera Te digo Alejandro Que él puede Quien quiera Puede ir allí A lo que sea Al club O pedirle El número de teléfono Allí a A Carmelo Que está de miércoles A domingo Que me llame Que si quiere Sin problema ninguno Yo teniendo el tiempo A partir de las seis de la tarde Yo tengo tiempo El que quiera Oye ahora que Prepararnos Estas citas Llegar bien preparados Me decías que te gusta competir Así que Van a tratar La circunstancia que tengo Es que me voy de viaje Y llego el mismo día Que empiezo a competir Pero Tengo mis compañeros ahí Que yo creo que ellos Ellos se van a preparar Y Y creo que ellos Entre todos Ellos llaman una manita Ahí Y vamos a hacer lo mejor que puedan Te dije la otra vez Que Cuando me dijiste Vamos a ver si podemos lograr Lo del campeonato de Canarias Lo conseguimos Conseguimos la copa de presidente Y Y ahora vamos a hacer Lo mejor que podemos En el nacional Bueno lo que está claro Que va a ser Disfrutar primero Y segundo Aprovechar La gente Sobre todo de la isla Porque No todos los años Se tiene un campeonato nacional Van a venir seguramente Los mejores Es la segunda vez Es la segunda vez que se hace Se hizo un campeonato Creo que se hizo Un internacional Se hizo una vez Que se hizo En las canchas Creo que fue En el pabellón De Mascoloma Que lo preparamos Para eso ¿Quiénes son A nivel de comunidad Los punteros Cololo? Quienes están ahí O depende muchas veces De la competición ¿Quiénes son los mejores Dentro de esto? Para mí Es Cataluña Cataluña y los murcianos Para mí son los mejores A lo mejor también Por número de licencias ¿No son los que más tienen? No Es que para el número de licencias Creo que está Cataluña Porque A la vista está Que trae Siete Siete tripletas Pues mira Están los murcianos Que traen seis Y después lo demás Son dos, tres Nosotros tenemos tres Cuatro tenemos otro Por la Por la cantidad De fichas que tenemos Y Y los demás Ya son dos, tres, uno Oye ¿Sabes si se va a televisar Pololo? No tengo ni idea Creo que estaban Hablando de Contratar A una Una empresa Para hacer Un reportaje Sobre el campeonato Sobre el campeonato Y hacer Como un vídeo Para que el Aficionado Tenga un recuerdo De lo que es el Campeonato de España En Canarias Porque si es verdad Que en los últimos años He visto algunos Que se han televisado A través de la liga Sport Esta que tienen A nivel de canal De YouTube Sobre todo Y bueno Sería una oportunidad Sería una oportunidad Ya veremos Ya veremos entonces Lo único que es hablar Con Vijaíno Y te da una vuelta Y saca un recortadito Por allí Oye Pololo Que nada Muchísimas gracias Felicitarles por la gran temporada Y vamos a seguir pendientes Porque todavía queda bastante Por delante Todavía Todavía Y animarles a que sigan Y animarles a que sigan A que no No creo que se vayan a aburrir No, aburrir no lo que es la petanca No me va a aburrir nunca Y seguramente que van a seguir ahí Y bueno Siendo referentes Y dejando Pues como ha sido últimamente El nombre de Mogán Siempre arriba 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 Gracias Pololo Gracias a ti Alejandro Por invitarme Y por este ratito Aquí contigo Muchísimas gracias Y nosotros aquí dejamos Nuestro Deportivo Mogán Por esta semana Como siempre a ustedes Gracias por la atención prestada Y ya saben Continuamos aquí En Radio Televisión Mogán Hasta otra próxima ocasión